Tanto amor que ahora te ha regalado mi reciclación Y me juro, porque nunca va a ser Yo con el sentido quiero descansar en tu corazón Y me juro, y me juro, y me juro Voy a hacer cuenta que nunca te fuiste Y ha sido mi viaje a la paz Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste Me haré compañía y soledad Y lo que no se lucía, de las grandes alas Con las que tú puedas emprender Es que me cuesta de vos, que están más cercanas Y en la gloria, que te hace meter La gente de la nada, voy a dar el de todo Y en la gloria, que te hace meter 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 ¿Dónde se me ha dado un lugar? ¡Dónde se me ha dado un lugar! ¡Qué fuerte es el segundo! ¡Dónde se me ha dado un lugar! ¡Dónde se me ha dado un lugar! ¡Guajito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!